¿Qué cuenta Mariano Werner? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Mariano, para vos, para todos los campeones. Fue buena la clasifica, entiendo que como lo han demostrado en las últimas carreras, los torinos han tenido un plus en clasificación y bueno, ahora esperar el resto de los grupos, ¿no? Quedan dos grupos, la temperatura va a ir bajando y posiblemente los ayude, ¿no? Midiéndote con ellos, ¿dónde está parado Werner? Estamos ahí, estamos a dos décimas, pero bueno, siempre uno quiere más. ¿Cómo ha sido con el correr de los giros, con esta elevada temperatura, pero donde se mantenían todos en pista, Mariano? Bien, bueno, por supuesto que los tiempos son lentos a comparación del año pasado, porque vinimos en otra altura del año y bueno, por supuesto que rinden menos los motores, rinden menos los autos, pero es para todos igual. ¿Algo en particular ahora apuntar, Mariano, evolucionar, a cambiar, a mejorar? No, me quedé con la sensación que posiblemente la primera vuelta nos quedó una decimita y bueno, ahora esperar al resto de los grupos. ¿Dónde fue que pasó en esa vuelta? No, 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 fue perfecta, pero bueno, entiendo que posiblemente la curva número uno y la curva número dos, me faltó una nadita. Gracias. Gracias.